El mar en otro pueblo es lo que imagino No de la gente ni en las que no están como en los vivos Quiero que sea eterno, pero convertido Si la voz no suene a llegar y que no sea un pecado mortal Que no se que mi pueblo dormido Que ya no venga a guerra ni fue conmigo La red va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio El mar le va a rugir en cemento con moronito Aquí va a decir la verdad el que escribe los diarios Aquí van a dejar de rezarle a la televisión Y no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas Y nada a tantos hombres pagando ni putas caras Y el fin del gobierno va a ser de alguien fiel Y no hará juicio profundo sin poder Y no hay veces cumplirlo la ley Todos nuestros hijos van a poder volver Y en nuestra alma va a dejar de llover Y la red va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Y la red va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Y también nos hiasen alrestando no 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 el éxito será eterno será tierra para la flor y así tiene de tu valor y la tierra ¡Gracias! ¡Gracias!